¡Reyu! Es la voz del... Si... Si... Si es la voz del... Si es la voz del... Si es la voz del controlino, yo le mandaré matar. Que, pa' pasarte concivo, le falta sangre real. No le mande matar, padre. No le mande el peor matar. que si manda el conde a mi la muerte me da. Cuando guardias mandaba a la reina al condolín buscar que lo maten a la curada y echen su cuerpo a la mar. La hermandina con gran pena no cesaba de llorar. Él murió a la medianoche y a los gallos cantaban. A ella como hija de reyes le entierran en un altar y a él como hijo de condes fue unos pasos más atrás. De ella nació un rosal blanco y de él un espiral bar. Crece uno, crece el otro, los dos se van a juntar. Las ramitas se alcanzan y las que no se alcanzan lo dejan de suspirar. La reina llena de envidia a ambos manda a cortar. El balán que los cortaba no dejaba de llorar. Crece uno, crece uno, crece uno. De ella nació una barza y de él un fuerte cabrón juntos vuelan por el cielo juntos vuelan a la par.